En video de cámara de seguridad quedó captado el momento en que el hombre de 22 años herido este lunes 26 de septiembre en el barrio El Parnaso intentaba huir de sus agresores. Literalmente corriendo por su vida se observa a este joven en el video, que desorientado corre sin rumbo por las calles de este sector de la Comuna 2 en inmediaciones a la cancha conocida como Los Gallos. El hombre que se evidencia, quien en repetidas ocasiones intenta dispararle, decide bajarse de la motocicleta y correr detrás de su víctima, quien intenta refugiarse en viviendas del sector, con tan mala suerte que fue alcanzado por las balas de su verdugo en un momento en plena vía pública. Un disparo recibido en su pecho y otro en su ruazo izquierdo lo mantienen en un centro asistencial de Barranca Bermeja. El acto sicarial se registró en la carrera 21 con calle 62 en vía pública.